Cuando mencionamos el hecho de que es necesaria una regulación, es porque frente a este tema de los rangos epidemiológicos, es posible que a medida en que el COVID se vaya desarrollando, como lo hemos visto ahora, hay momentos de altos contagios, luego bajan y vuelven a darse algunos aumentos. La entrada, la vuelta a clases, que debe ser segura, como los elementos que ya hemos planteado, que si no están, no va a ser segura. Entonces es necesario ese plan estratégico que usted mencionó al inicio de su participación. Y ese plan estratégico tiene que desarrollarse en base también a una regulación. Esa regulación a la que nos referimos es una propuesta, una iniciativa de ley en la que estamos trabajando, que ya se la hemos planteado a algunos diputados y que estamos trabajando en ella para que pronto pueda ser discutida y que esperamos sea aprobada, porque es necesario hacer una regulación de esa vuelta a clase segura. Porque al entrar, teniendo las condiciones de educabilidad, de la inmunidad comunitaria que debe crear la vacunación y bueno, todos los demás elementos que hemos ido mencionando, es necesario también que se regule la entrada y la salida frente al hecho de que aumenten los contagios. Entonces para eso es necesaria una regulación, una ley que regule esa situación para que todos estemos preparados en ese momento, no sea sorpresa y quedemos entonces en el aire. Entonces esa propuesta de ley que ya presentamos y que estamos trabajando para finiquitarla, entonces esto es parte de las propuestas que hemos hecho y que además de la conectividad, porque hubo propuestas en la Asamblea Legislativa que la FETEP apoyó desde un inicio, como aquella que genera las herramientas de control para el acceso, la calidad y cantidad del acceso al Internet. Porque como va a haber esa posibilidad de que entremos y salgamos, entonces es necesario continuar con el uso de lo que es el Internet. Es necesario mantener el uso de estos entornos virtuales para poder suplir esos momentos en que no vamos a estar en las escuelas. Pero aparte de eso, porque de darse entonces, una vez la vuelta a clase segura, aquellos padres que no envíen sus hijos a las escuelas, nosotros tendremos que atenderlo de manera virtual. No nos podemos negar a eso. Entonces vamos a tener que tener, vamos a tener que, perdón, disculpen la redundancia, vamos a tener entonces una carga de trabajo doble, triple, en la medida en que tendremos que asistir a los centros educativos, atender físicamente a los estudiantes de manera presencial, para dar la explicación del tema y para poder suplir las dudas que ellos hagan, las consultas necesarias, pero también se va a tener que ejercer el uso de los entornos virtuales como lo veníamos haciendo para ese complemento. Pero aparte, porque en algún momento de ser necesario y tener que cerrar nuevamente los centros educativos, hay que usar esos entornos virtuales. Entonces, por esa razón es que es necesario estos proyectos de ley, porque además no solamente sirve para el momento de la pandemia, sino que estos proyectos de ley que ya se han presentado y que requieren ser aprobados, nos van a permitir generar políticas públicas para que de esta manera se pueda desarrollar la conectividad como corresponde y luego de la pandemia se pueda complementar la educación presencial con esta herramienta de los entornos virtuales, con un uso adecuado, con una calidad, con un servicio de calidad y en la cantidad que se requiere para una educación de calidad para nuestros niños y niñas. Así que esa es una de las propuestas que ya habíamos apoyado, que está en la asamblea, pero está el proyecto este de regulación para la vuelta a clase segura y además de eso está, por ejemplo, el tema que hemos planteado en otro momento, profesor Henry, que es desacar a los depredadores sexuales del sistema educativo. Porque en estos momentos de entornos virtuales, de clases a distancia, precisamente los de entornos virtuales, ha sido un espacio que ha expuesto a nuestros niños y niñas hacia aquellos docentes que son depredadores sexuales y con los que no estamos de acuerdo que se mantengan en el sistema, con los que consideramos necesario se lleve esa coordinación del Ministerio Público y que sean sacados del sistema educativo para no exponer más a nuestras niñez. Entonces, esta es una forma responsable de asumir esta situación y no como el gobierno ha querido hacer un lado el tema de los albergues donde no hay nadie culpable, no hay nadie investigado, no hay sanciones y al final, como le decíamos la vez pasada, profesor Henry, íbamos a tener que ir hasta la CIDH, es decir, hacia lo que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para poder que se le haga justicia a nuestros niños y niñas que han sido abusados, que han sido violados en nuestro país, en estas instituciones que estaban llamadas a proteger, a cuidar a nuestros niños. Así que, sí, hemos hecho varias propuestas de iniciativas legislativas precisamente como aporte para, de esta manera, satisfacer los derechos humanos de nuestra niñez, de nuestra juventud, porque creemos firmemente en que una población que tenga una salud mental y una población que se les satisfaga sus derechos humanos será una población no solamente productiva, sino que será una población que podrá convivir más armónicamente. Y eso es democracia, y eso es lo que necesitamos en nuestro país para que de esta manera podamos avanzar. Necesitamos eso para poder que realmente se desarrolle una democracia y pues haya justicia para nuestra población. Entonces, en esa vía, pues, sería nuestro comentario allí de los aportes que eran algunos de los puntos que queríamos mencionar esta tarde. El profesor Henry, que estaba, pues, haciendo la enumeración de los aportes de iniciativas legislativas que hemos presentado, de los sacar, o sea, el sistema educativo a los educadores sexuales, el tema del control, del acceso en calidad y cantidad al Internet y también el de la regulación para una vuelta a clase segura. Son esas tres propuestas que quería retomar y que estaba, pues, comentando en este momento, en este espacio. Le dejo para que usted también, pues, pueda hacer algunos comentarios si desea sobre estos temas o sobre otros que se nos hayan quedado dentro de lo que hemos planteado. Sí, parece que seguimos teniendo problemas con el Internet desde el profesor Henry. Bien, también aquí es importante señalar... Sí, bueno, esto... Adelante. Tenemos problemas serios con la Internet. Bueno, algunas cosas importantes que no quiero dejar pasar. Por ejemplo, el tema que usted estuvo hablando de la violencia doméstica. Reportes, pues, de enero a esta parte se han dado... La violencia doméstica es la violencia doméstica directa o indirectamente. Luego, también esto... El Ministerio de Educación debe ponerse de acuerdo con el Ministerio de Salud para enviar un ejército de psicólogos y trabajadores sociales a los colegios para atender a cada uno de los niños y poder determinar cuáles son sus debilidades o qué problemas tienen para poder ayudarlos. Esto debería estar dentro del plan de lo que es el retorno seguro y con gradualidad a las escuelas. El tema, pues, de considerar el tema psicológico de nuestros niños, que prácticamente ha sido muy afectado por la pandemia. Y el tema que finalmente estuvo tratando sobre el proyecto de ley, muy importante. Nosotros creo que lo hemos dicho en muchas situaciones anteriores. Sabemos que el tema de violencia doméstica, el tema de depredadores sexuales, lo que hace es que es un círculo vicioso que esa misma persona que es abusada, luego, en el futuro, es muy probable que también se convierta en abusador. Y ese es el círculo que debemos romper. Entonces, efectivamente y lastimosamente, el sistema educativo permite que muchos depredadores sexuales entren al sistema educativo, ya que no se tiene el control efectivo sobre quienes aplican para ser docentes. No se tiene tampoco el perfil. Muchas veces hemos hablado del tema, sobre el perfil del docente, pero definitivamente no se ejercen los controles. Por ejemplo, el tema del examen psicológico que muchos docentes presentan. Sabemos que hay inclusive, conocemos de lugares aquí, que efectivamente los exámenes psicológicos no se llevan de la mejor manera. Entonces, en ese sentido, creemos que es el propio meduca que debe tener, su psiquiatra, su psicólogo, quienes deben ponerle ese examen a los docentes y de esa misma manera poder determinar. Porque sí, en un examen debe salir, en un examen psicológico, un perfil psicológico debe salir quien es el que tiene problemas de depredador sexual y jamás personas entren al sistema educativo. Entonces, en ese sentido, enhorabuena el proyecto de ley que conjuntamente se está presentando y esperemos que no suceda como otros proyectos de ley que también se han ayudado a llevar a decidir con el presidente si no el segundo y tercer día. Adelante, profesor. Correcto, profesor Henry. Aquí, pues, otra de las propuestas que tenemos es la de que se habiliten los gabinetes psicopedagógicos. Recordemos que tenemos aproximadamente unos 200 gabinetes psicopedagógicos en este país. Hay que habilitarlos para que justo en este momento puedan hacer ese trabajo. Este es un elemento que la ministra no ha considerado. Si tuviese un plan estratégico para esa vuelta a segura clases, no solamente tendría los elementos que ya hemos mencionado acá en el análisis y los comentarios que hemos realizado, no por crítica nada más, sino porque nos interesa que sí se nos den esas condiciones que nos van a permitir el poder desarrollar un proceso educativo justo para nuestros niños en medio de esta pandemia. Entonces, en esa vía, es importante considerar que nuestros niños y niñas en esa vuelta segura deben tener ese tratamiento de estos profesionales idóneos para que de esa manera se pueda proveer de salud mental no solamente a nuestros niños, sino también a los padres y madres de familia ante la situación que se está dando producto de la pandemia. Entonces, es necesario que se realice esto desde un plan de atención de salud mental para la comunidad educativa y de esa manera podemos apoyar. Porque no es cierto que algunas personas dicen sí, los niños van a volver felices a las escuelas. Claro, que esto es lo más regular, lo más lógico que va a suceder que nuestros niños al encontrarse con sus pares, con los demás compañeros, eso le va a llenar de emoción. Pero también es cierto que este niño, esta niña, este joven, si ha tenido una situación de violencia en su hogar o que algún depredador sexual ha tenido algún tipo de acceso a él, abusado de él a través de los entornos virtuales, definitivamente que su reacción puede ser contraria en medio de esa interacción limitada y a distancia que se va a dar en los centros educativos. Entonces hay que estar preparados para darle esa atención de salud mental a nuestra niñez, a nuestra juventud. Entonces no podemos pensar que todos vamos a ir con una actitud como si no hubiésemos tenido problemas durante esta pandemia y que todo se resolvió con volver a las escuelas. Ese es el pensamiento de la Ministra de Educación. Sacarse encima el tema de la educación de clases a distancia y de entornos virtuales, de lo que no ha dado informe, ya no tenemos más nada que ver con eso, ya los maestros, los administrativos se encargan de los niños y los jóvenes y ya nosotros no tenemos más nada que ver con eso. Al contrario, es mayor la responsabilidad que tiene que quedarse por el tema de todo lo que se genera de esa interacción dentro de los centros educativos. Entonces nada se va a resolver si no se proveen las condiciones de atención y de prevención, que es lo que nos preocupa para un desarrollo adecuado de esta vuelta a clases de manera segura. Así que con ese elemento creo que ya pudiéramos ir cerrando. Profesor Henry, no sé si tiene algo más que agregar a lo que hemos desarrollado en la tarde de hoy. Es un tema que vamos a seguir comentando. Bueno, nos faltaba solo el comunicado final, el comunicado, bueno, no final, el comunicado de hoy, de la ministra de Educación, con las autoridades, supuestamente las autoridades de salud. Este comunicado deja ver claramente de que no estaban preparados. La ministra improvisa una vez más, dice una cosa un día y otro día dice otra cosa. Nos miente fácilmente como lo hace el presidente, pero aparte de eso demuestran que no tenían una base de datos para poder implementar algo que no tenían, que es un plan estratégico para esa vuelta segura a clases. Entonces, ahora es que el Ministerio de Salud sale en este comunicado diciendo que se van a evaluar y a través de notas simples que esto tiene que hacerse con el personal idóneo, que tiene que ir escuela por escuela, verificar las condiciones que tienen de bioseguridad y demás también, demás condiciones de lo que es la estructura física de los centros educativos que pueden generar situaciones de enfermedad o de seguridad. Porque no es solamente el COVID lo que podemos encontrar en esa interacción en las escuelas, sino que se pueden generar otras cosas que siempre se generan pero que la comunidad educativa es la que le hace frente, porque los ministros no lo hacen. Así que esto sería ese comentario final acerca de este comunicado que refleja una, no solo improvisación, sino una gran irresponsabilidad de parte de las autoridades, especialmente la Ministra de Educación y que ahora pues salió la Autoridad de Salud porque tienen un compromiso y es el de verificar si realmente hay estas condiciones en los centros educativos que la Ministra de Educación dijo que las hay. Sí, bueno, nosotros queríamos referirnos también al tema que usted mencionó sobre lo que es los entornos virtuales y que efectivamente el proyecto de Ebra en ese sentido. que en la actualidad son ampliar la cobertura del Internet de las escuelas. Eso no lo permite ahora mismo el FESE, los rubros que se contemplan dentro del FESE y eso es importantísimo mencionarlo. también nuestro mensaje final en relación al Ministerio de Educación, a nuestra autoridad educativa sería que coordinen mucho más porque definitivamente que se notó la descoordinación entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. Pareciera que el Ministerio de Educación estaba haciendo algo desconocido por parte del Ministerio de Salud y a mí me parece que el suspender el inicio de clase de este lunes ha sido forzado por parte del Ministerio de Salud responsablemente, queremos decirlo así, responsablemente se ha hecho eco el Ministerio de Salud de lo que le hemos dicho. Correcto. No es necesario mantener a la comunidad educativa en una zozobra porque aquí se trata de responsabilidad y también a nuestros compañeros docentes que en algún momento tenemos que ser bien objetivos, tenemos que mantener la calma, sabemos que se nos está atacando, pero el docente siempre tiene que dar el ejemplo. En ese sentido, pues tenemos que mantener nuestra posición de defenderla de manera objetiva con los elementos que realmente tenemos y, bueno, al final cumplir con nuestra responsabilidad. Correcto, profesor Henry. La responsabilidad. Así que saludos a todos, compañeros, y los esperamos el próximo jueves. Saludos. Como no, gracias, profesor Henry. Como no, antes de despedirnos, recordar el 6525 3989 es el número de WhatsApp al cual usted puede escribir para hacer sus consultas, para hacer las preguntas, para poder resolver las dudas o los problemas que usted tenga en un momento dado, ya sea, pues, en el entorno de su escuela o con las autoridades superiores, con las autoridades educativas. Y esto a través, pues, del sistema de defensoría laboral del docente panameño, quien es, quien le atenderá en este espacio. Entonces, un saludo, pues, a todas las últimas personas que se han unido a este live. Gracias por haber estado compartiendo con nosotros en este momento y esperamos, pues, seguir el próximo jueves comentando y abordando temas de gran interés para la educación y para, pues, el resto de la realidad nacional de nuestro país. Sobre todo, una democracia que necesitamos que se desarrolle, que se practique para el reconocimiento y la satisfacción de los derechos comunes de todas y de todos. Así que, de esta manera, nos despedimos siempre con el lema que derecho que no se defiende es un derecho que se pierda. Cómo no, muchas gracias, profesor Henry y nos vemos el próximo jueves. Hasta pronto. Saludos a todos. Saludos.